Brian S. Tú te sientes mujer Cuando estás en la cama Y aunque lo niegues la piel Tu corazón no te engaña Tu vida es confusión Tú no tienes la culpa Tú no elegiste tu ser Y aún así lo disfrutas Mi niña quien te enseñó A ponerte peluca Tacones, un carterón Y un tatuaje en la nuca Mi niña dime por Dios Si eso tú lo disfrutas Porque te veo feliz Cuando te vas por la ruta Con una gran bendición Llegaste a este mundo Muchos sintieron por ti Un gran amor profundo Tu padre te abandonó Ahí comenzó tu partilio Pero una gran rebelión Marcó en ti tu destino Pero nunca es tarde Lucha por tu sueño Que nadie es perfecto Si alguno no te acepta Yo si te acepto La vida es solo una Y hay que aprovecharla Cada cual a su manera Tienes que disfrutarla Mi niña quien te enseñó A ponerte peluca Tacones, un carterón Y un tatuaje en la nuca Mi niña dime por Dios Si eso tú lo disfrutas Porque te veo feliz Cuando te vas por la ruta Y es que la gente No quiere entender Que tú eres niña Y piensas como mujer Que eso que haces No es por placer Y no todo el mundo Lo puede entender No, no, no Mi niña quien te enseñó A ponerte peluca Tacones, un carterón Y un tatuaje en la nuca Mi niña dime por Dios Si eso tú lo disfrutas Porque te veo feliz Cuando te vas por la ruta Ey, ey, KV Sanz The God of the Melody Brian S Solido Fresh Music ¡Gracias!